¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a zapatear! ¡Eso! 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 ¡Aquí está! ¡Isabel Gutiérrez! Después de tiempo te vuelvo a ver, tú eres el mismo que tanto amé Ahora mira cómo estás, ay qué lástima me das Ahora mírate cómo estás, por tu culpa nada más Conmigo nada te faltaba, amor sincero yo te daba No supiste valorar mi manera de amar Hoy la vida te va a llamar, por tu culpa nada más Ay qué lástima me das, mírate cómo estás ahora Eso te pasa, por borracho, por mujeriego Todo estás pagando Baila, 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 baila De mi cariño te burlaba, en otros brazos tú gozabas Ahora mira cómo estás, ay qué lástima me das Ahora mírate cómo estás, por tu culpa nada más Como un rayo te trataba, arregladito caminabas Hoy llorando y sufriendo estás, ay qué lástima me das Hoy la vida te paga más, por tu culpa nada más Ahora llaves están llorando, ahora llaves están subiendo Tus errores estás pagando, la vida te va consumiendo Ahora llaves están llorando, ahora llaves están subiendo Tus errores estás pagando, la vida te va consumiendo Y esa vueltecita, Iván Benina Martínez, en Chincha, Cuna de Camiones Baila, baila Mijal Melgar, y sus hijos, transporte Melgar Por un tanga, y tu arma, mueve, 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 mueve la cadera, esa vueltecita Y nos vamos bailando y gozando, por toda Huancabelica, la tierra del mercurio Donde se encuentra el amor verdadero, así como el mío corazón El inconfundible trino del arca, Betilde Rodríguez El saxo del maestro, Jorge Castellún